sé que se ve un poco de lejos amigos pero es que armé esta mesa para disponer todo esto encima de ella y contarles todo lo necesario que tienen que tener antes de empezar a armar su pared su tabique o su techo en metalcon vamos a verlo como les decía amigos y amigas vamos a recorrer lo esencial en cuanto a herramientas fijaciones y anclajes necesarios para armar toda una casa, pieza, bodega o cualquier otra cosa que use metalcon para partir y perdónenme lo obvio vamos a partir obviamente por los implementos de seguridad obviamente lentes y guantes para trabajar con estas estructuras lentes me van a preguntar por qué generalmente cuando estemos trabajando en el cielo y estemos perforando los perfiles van a saltar pequeños pedazos de metal de acero galvanizado y nos pueden pegar obviamente en los ojos así que es súper relevante que usen lentes ya no es de exageración ni nada por el estilo se los recomiendo y los guantes obviamente porque los perfiles pueden cortar y adicionalmente porque los perfiles vienen con cierto líquido así que si no se quieren ensuciar las manos también es recomendable tener el par de guantes dicho eso vayamos con lo más técnico obviamente obviamente como vamos a atornillar nuestros perfiles ya sabemos porque lo vimos en el diccionario 1 2 y 3 que te lo voy a dejar acá arriba para que vayas a verlos atornillamos nuestros perfiles así que lo primero y obvio es tener un desatornillador o atornillador inalámbrico si se quiere es mucho más cómodo aunque igual sirve un taladro pero a mano no lo van a lograr ni en un millón de años así que cualquiera de las dos herramientas eléctricas es necesaria por otro lado tenemos nuestra querida galleta la galleta o esmeril angular es una herramienta que nos permite cortar los perfiles que son más gruesos si es que vamos a usar por ejemplo el perfil de 0,85 el perfil estructural si no lo sabes lo explicamos acá arriba para que lo vayas a ver vamos a requerir de un esmeril angular para cortarlo o al menos que tengan una mano bien fuerte una muñeca bien poderosa yo recomendaría que usaran un esmeril angular ya y este son sus discos los discos de corte un disco de uso general de 4 pulgadas y media les va a servir para esta tarea por otro lado si lo que queremos cortar es un perfil de tabiquería o sea de 0,5 una tijera para metal va a ser más que suficiente ya estas tijeras se piden así en las tiendas especializadas tijeras para metal y te van a mostrar hartas tijeras esta es una tijera un poco especializada hay tijeras que son más arcaicas sin resortes porque esta por ejemplo yo la hago así y se abre sola y si la cierro y la suelto se vuelve a abrir ya hay otras tijeras que no tienen ese mecanismo y nos van a hacer la tarea un poquito más complicada pero de todas formas se puede hacer como los anclajes del piso ya los revisamos vamos a darle un vistazo rápido ya primero que todo si es que vamos a anclar nuestra estructura de metal con a madera una súper buena idea es utilizar tirafondos con golilla por otro lado si es que los vamos a anclar a cemento como es más normal podemos usar estos pernos de anclaje que vienen listos con una camisa en el agujero se entierra en esta camisa se expande y así no sale más el detalle de esto lo vamos a ver más adelante y si por algún motivo no tenemos acceso a estos los otros que nos sirven son estos tarugos con clavo así les llaman pero en verdad es un tornillo ya que también lo vimos te lo voy a dejar acá arriba en detalle para que lo puedes hacer así que también tenemos esta alternativa para estos tarugos con clavo nos sirve obviamente el atornillador pero para estas soluciones para estos anclajes lo que tenemos que usar son llaves punta de corona o también una llave francesa y en el mejor de los casos si es que lo tienen que yo no lo tengo son los dados con chicharra al menos así se conocen acá te voy a dejar la fotito aquí para que la puedas ver que uno hace un movimiento y va apretando a medida que hacemos el movimiento completo o sea si estuviera aquí el tornillo y estuviera apretando la hago así y voy apretando todo el tiempo es para mí para mi gusto es la mejor herramienta para trabajar con tuercas ok así que tenemos repasada gran parte de las herramientas que vamos a utilizar en nuestra construcción si te está sirviendo esta información te recomiendo que te suscribas acá bajito que me dejes por ahí un like o cualquier duda que tengas también en los comentarios más abajo yo te la respondo a la brevedad sigamos wincha de medir obviamente porque cada vez que queremos cortar nuestros perfiles tenemos que medir en la marca y esto nos va a servir así que más que obvio y más que necesario la wincha de medir por otro lado tenemos la escuadra y esto viene acompañado de un plumón ya porque porque cuando tengamos que hacer los cortes en nuestros perfiles estos tienen que ser al milímetro con esto me refiero que tienen que ser rectos 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 ya que según vimos en el diccionario número 2 los perfiles C tienen que descansar súper bien en los perfiles U también lo vimos esto en el diccionario número 3 donde armamos nuestro muro estructural así que es súper relevante que esto descanse súper bien uno dentro del otro ya a esta altura ya deberían saber qué es lo que el perfil C es lo que el perfil U pero si es que no lo saben anda acá arriba al diccionario metalcom número 3 no mejor parte del 1 y de ahí anda aprendiendo todo en adelante porque ya llevamos tres diccionarios hasta el momento ya recorrimos la gran parte de herramientas la gran parte de anclajes ahora lo que viene a continuación tenía que ir de la mano con los anclajes pero se me fue esto es un cemento epóxico yo sé que internacionalmente esto se conoce como adhesivo epóxico ya algunas de sus restricciones son por ejemplo que el hormigón donde lo voy a aplicar tiene que tener 28 días de edad ya eso súper importante para que ustedes no lleguen y apliquen el cemento ahí o sea el adhesivo ahí porque si no no va a pegar bien y lo otro es que cuando mezclemos esto yo ahora voy a abrir las tapas les voy a mostrar cómo se ve adentro tomamos estas dos estas dos masas las mezclamos bien entre 3 y 5 minutos pero con ganas para que quede una mezcla homogénea y cuando ya está de color grisáceo ya se ve completamente que no hay separación entre los ambos colores lo que hacemos es que lo echamos en el agujero donde vamos a poner por ejemplo nuestro perno de anclaje introducimos nuestro perno de anclaje y ahí esperamos entre 8 y 12 horas pero si se quieren ir a la segura esperen hasta el otro día para volver a trabajar y ahí recién vamos a apretar la tuerca para que se afiance la estructura con el piso gracias a nuestro perno de anclaje así que esta es la otra herramienta que yo le quería contar que básicamente es un adhesivo epóxico finalmente me están quedando las fijaciones las fijaciones amigos míos acá yo tengo hartas que les quiero mostrar no son todas no son únicas pero con estas cuatro que están acá ustedes van a quedar listos 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 para armar la mayoría de los tabiques de uso básico que pueden ver en cualquier construcción pero antes de ponernos a explicar estos cuatro tornillos vamos a ver brevemente como elegirlos cuando ustedes obviamente vayan a comprarlos a algún lado y para eso me voy a servir de las cajas de estos tornillos como pueden ver cada tornillo tiene aquí una etiqueta que algo me dice en el caso de esta caja se ve aquí y acá entonces si por ejemplo yo te dijera compra un tornillo número 10 de 2 pulgadas como lo podríamos ver cierto esa sería la pregunta básica las dimensiones de los tornillos son dos el diámetro y el largo cuando vemos una caja por ejemplo esta de un autoperforante hexagonal me dice número 10 por 1 pulgada el símbolo de la pulgada es esa comilla cierto entonces el número 10 no indica el diámetro y una pulgada me indica el largo de esa forma no nos vamos a equivocar a la hora de seguir las instrucciones por ejemplo de un manual ahora vamos a revisar el tornillo que está en casi todos los perfiles de metalcon es el tornillo número 8 de media pulgada punta broca este tornillo sirve para fijar los perfiles entre sí por ejemplo un perfil U con un perfil C o al momento de unir dos paredes que sean por ejemplo dos perfiles C también pueden ocupar estos tornillos estos son los tornillos hechos para unir metal a metal en nuestras estructuras por este lado tenemos nuestro tornillo cabeza hexagonal que se usa para unir metal a metal también es punta broca y las medidas son del número 10 por 5 octavos y del número 12 por 3 cuartos como ven son más gruesos que los normales que los tornillos que ya vimos o que nombramos delante y es que estos ocupan especialmente para por ejemplo vigas maestras o para unir soleras a vigas maestras o para unir serchas a las vigas maestras son más fáciles de agarrar por su cabeza hexagonal ya que acá arriba iría un dado en el taladro por lo tanto es más firme al momento de atornillar si es que tiene que ser en diagonal o en alguna posición un poco difícil esta cabeza hexagonal me va a ayudar mucho a hacer bien el trabajo y ahora vienen los dos tornillos que también tienen un trabajo preponderante en nuestras estructuras en nuestras casas en nuestra bodega en nuestro proyecto en general cumplen un gran trabajo por acá tenemos los tornillos cabeza de trompeta punta fina número 8 los número 8 se ocupan generalmente en perfiles que sean mayor a 0.85 milímetros o sea que sean un perfil estructural ahí nos servirían los número 8 para perforar esos perfiles ahí las medidas serían en una pulgada o en una pulgada un cuarto pero por otro lado para los perfiles que son de 0.85 hacia abajo ahí podemos utilizar un número 6 el mismo cabeza de trompeta punta fina pero número 6 y ahí obviamente va a depender de qué tablero esté poniendo para elegir el largo podemos usar un cuarto, un y medio si es que es más delgado por ejemplo una plancha muy delgada de USB podemos usar uno de una pulgada va a cambiar el largo en función de nuestro tablero y finalmente me queda también contarte de otro que no tengo acá porque se usa con tableros de cemento por ejemplo o panel de fibro cemento y ahí esos tornillos son especiales te lo muestro acá en la foto porque la cabeza es mucho más plana eso impide que rompa la placa y que enganche bien el perfil y la placa para que quede todo esto de manera firme ahora sí se ve mi cara amigos y amigas llegamos por fin al final de la serie de diccionarios hoy terminamos nuestro diccionario número 4 así que muchas gracias por quedarte hasta el final si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas por allá abajo a que me dejes un tremendo like o cualquier duda me lo dejas ahí abajo también en los comentarios y ahora te dejo invitado o invitada a que vayamos a construir nuestro muro estructural ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!